Mi nombre es José Pérez y mi amigo se llamaba Omar Torres. Ambos éramos de Nicaragua y fuimos desertores del Ejército Nacional. A raíz de las contantes mafias y pandillas, esto se salió de control y optamos por dejar el Ejército y emigrar hacia Estados Unidos. Éramos muy jóvenes, teníamos 22 años cada uno. Ahora tengo 40 años y quiero compartirles desde Nueva York este relato real que nos pasó camino al sueño americano. Hartos de pasar hambre con el miserable sueldo de militar y arriesgar nuestras vidas por un sueldo que no cubría ni la mitad de las necesidades de nosotros y menos de nuestra familia. Yo ya tenía dos hijos con mi esposa y Omar hacía un mes que su señora había dado a luz una hermosa niña. Así que con un gran dolor en el alma optamos por irnos indocumentados con un grupo de 50 personas pensando que muy pronto traeríamos a nuestra familia a nuestro nuevo lugar de residencia. Dejamos nuestro hogar con esposa e hijos pues queríamos progresar y más por el famoso sueño americano y así sacar adelante a nuestras familias de la miseria. Sin ningún peso en la bolsa, con solo unas naranjas y un pan nos aventamos a la travesía. Realmente es muy duro porque en el camino encuentras de todo. Por eso nunca critiqué a un inmigrante sin saber su historia. Como en todos los grupos existen buenas y malas personas pero sobre todo los indocumentados tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pasaron los días de igual manera. Ya habíamos recorrido El Salvador y Guatemala y estábamos entrando a México por el estado de Chiapas. Ya llevábamos algunos días y por fin llegamos al estado de Oaxaca y allí la famosa bestia del tren de los ilegales hizo una parada inesperada. Se dice que por la inseguridad y delincuencia. Este era el país más peligroso que teníamos que pasar sobre todo porque los narcos secuestran a los pobres centroamericanos para usarlos como mulas y cargarles dentro de su cuerpo sustancias ilegales. Pero para mí en todos lados es igual. Solo que así lo describen para que no vaya tanto indocumentado queriendo pasar al otro lado. Logramos bajar del tren a estirar las piernas pues estamos desesperados de dolor. Pero allí otros con más experiencia nos advirtieron que hay que tenerle respeto a las vías pues muchos compatriotas han perdido la vida al caer del tren. Volvió a andar el tren y la noche gracias a Dios era fresca pero muy oscura. Solo la luna nos alumbraba y teníamos que estar despiertos pues si nos quedábamos dormidos podíamos caer y morir aplastados. No sé a qué hora fue que perdimos la noción del tiempo. De repente uno gritó que ya estábamos en el mero centro de Oaxaca y nos advirtió que más adelante teníamos que bajar del tren pues allí había un retén y si nos agarraban nos regresarían sin duda. Seguimos adelante de pronto vimos como todos bajaban como podían pues habíamos llegado al punto de retén y ahora era cuestión de tener paciencia. Como pudimos hicimos lo mismo pero sin darnos cuenta todos se fumaron entre los árboles y solo quedábamos Omar y yo. Estaba muy oscuro pues era una zona rural tal vez un pueblo aislado porque algunas luces se veían de lejos sin saber a dónde íbamos caminamos un par de horas y ya teníamos hambre pero creo que ya nos habíamos alejado mucho de las vías porque aquellas luces habían desaparecido y para hacerlo aún más tedioso una fuerte lluvia nos hizo correr y saber hacia dónde ir para refugiarnos. A unos cuantos metros vimos una cueva y sin pensarlo allí nos metimos prendimos una fogata pues la lluvia no cesaba y no nos arriesgaríamos a enfermar en un país que no conocíamos y dinero no teníamos. Por lo menos ahí estábamos secos y seguros. Pasaron algunas horas y la lluvia no daba tregua. El líder de la caravana nos dijo que el tren tardaría dos días más en salir así que le propuse a Omar explorar la cueva y pasar allí la noche. Como éramos militares estábamos acostumbrados a las condiciones extremas y a las exploraciones. Al principio este se negó que dijo que no había nada dentro y que quería descansar. Me di cuenta que tenía miedo y sin más le dije no seas marica, loco o qué pasa es que tienes miedo eres una gallina y este me contestó mirá, Benzo no soy una gallina lo que pasa es que este lugar me pone los pelos de punta y me da mala espina. Después se puso de pie y no tuvo otra opción que acompañarme con lo que encontramos hicimos una antorcha y alumbramos nuestro camino no lo podía evitar Omar caminaba detrás de mí sintiendo un miedo profundo mientras que yo le seguía insistiendo que era un miedoso. Seguimos caminando y la cueva no tenía fin de pronto a unos cinco metros vimos que algo brillaba nos echamos a correr para averiguar de qué se trataba con curiosidad los que veían nuestros ojos no lo podíamos creer allí estaban muchos alimentos frescos y enlatados carne seca, ropa, maíz, frijol así como agua y refrescos no preguntamos de quién era de inmediato comimos y bebimos dándole gracias a Dios había hasta dulces y muchas cosas más creo que de tanto comer nos ganó el sueño y nos perdimos en él al despertar seguimos explorando y encontramos una alforja de cuero con muchas monedas de oro pensamos que era un sueño de que no queríamos despertar pero la verdad eso sin duda tendría un dueño le juro que era una gran cantidad de monedas de oro Omar gritó somos ricos inmensamente ricos todo pasó por nuestra mente la vida nos iba a cambiar ya no habría necesidad de ir a otro país pues habíamos encontrado ese sueño sin necesidad de arriesgar la vida ahora éramos ricos sin poder asimilarlo no pegamos el ojo en toda la noche pensamos cómo sacar eso de ahí sin que nadie se diera cuenta llegamos a la conclusión de que el dueño estaría de regreso en cualquier momento así que al amanecer tomamos la alforja con las monedas y nos fuimos al pueblo más cercano allí todos nos veían como vagabundos pues sabían de dónde éramos y pensaron que pediríamos caridad entramos a un local para quilar una camioneta el dueño nos preguntó que si buscábamos trabajo que no tenía que mejor nos fuéramos le clamé que éramos clientes y que queríamos comprar un auto él nos preguntó de qué precio y bueno y le mostramos sólo cinco monedas y él nos dio una camioneta como unos unos cien mil pesos mexicanos la verdad creo que nos robó como nosotros hicimos con las monedas estábamos nerviosos y queríamos salir de allí y así lo hicimos después de comprar la camioneta en un local cambiamos tres monedas más por pesos mexicanos sin darnos cuenta pronto se hizo de noche y aún seguíamos en el pueblo eso era peligroso pues podían robarnos o lo peor aparecer el dueño del tesoro llegamos al centro del pueblo y pagamos el alquiler de un cuarto de hotel sin que nadie se diera cuenta metimos el costal del oro y caímos agotados sin más no venció el sueño al otro día nos dispusimos a contar cuántas monedas de oro teníamos al abrir el costal y vaciarlo sobre la cama nos dábamos crédito a lo que veían nuestros ojos una cantidad de polvo y pequeños huesos humanos pero ni una sola moneda de oro no podíamos creer lo que estaba pasando eso parecía una real brujería hasta el día de hoy no encuentro la respuesta real a lo que nos pasó por ese suceso tan extraño mi amigo Omar enfermó pues con el susto le dio diabetes y a los tres días murió allí en México de parte a la embajada de Nicaragua repatriaron el cuerpo al siguiente día yo era visitado por un extraño animal que me arañaba los techos y cristales de la casa que ocupaba y en más de una ocasión lanzó un tétrico aullido nunca lo pude ver desaparecía rápidamente como por arte de magia curiosamente siempre me encontraban con un anciano que era un vagabundo de la zona esto fue recurrente después era visitado por diferentes animales un perro un lobo un pájaro y hasta por un jaguar estos animales venían tras de mí y sentía que esa situación no era normal y yo aún seguía en el estado de Oaxaca ya que la muerte de mi amigo me retrasó todo una noche decidí dormir en la camioneta y al despertar quedé sin aliento porque una aterradora bestia seguía mis pasos sus huellas eran enormes y me rayó parte de la camioneta y me destrozó el motor sin que yo pudiera despertar esa semana renté un cuarto en una pensión en un pueblo de Oaxaca pues en ningún lado sentía tranquilidad cuando salí a caminar vi que un extraño felino me seguía y por miedo corrí regresé a la casa gritándole que me abrieran y todos despertaron a escuchar mis gritos y los huéspedes que allí se encontraban me decían que estaba loco le conté lo que vi a la dueña de la pensión y me dijo disculpe señor se me olvidó comentarle que ya entrada la noche nadie puede salir por estos rumbos y más porque extrañamente han aparecido varios animales muertos y se dice que un animal salvaje anda por allí furioso tenía años en total calma pero algo lo ha molestado creemos que es un nahual le exclamé que es un nahual parece cuento lo que nos dice no sé si creerle señora como verá yo no soy de por aquí pero eso que vi no era un animal común y corriente había algo más en él era una criatura extraña que causaba mucho más que miedo tenía algo en el que me recordaba a algo o a alguien que vi en algún lado realmente todo eso era muy extraño sin más regresé a mi cuarto y traté de conciliar el sueño al salir del sol agradecí por la hospitalidad y continué con mi camino para poder seguir a los Estados Unidos me informaron que el tren de los indocumentados salía dentro de tres horas por mi parte no hallaba la manera de terminar y largarme de ese lugar en eso la señora de la casa de donde nos quedamos me dijo que ella ayudaba a un hombre anciano con alimentos ropas y medicamentos pero que como tenía mucho trabajo no podía llevárselo y como yo tenía tres horas de espera de favor fuera yo a entregarle esa ayuda me pareció una buena manera de matar el tiempo además de hacer una obra de caridad entregándole a ese anciano necesitado ese paquete con alimentos y medicamentos que serían vitales para su supervivencia la señora me dijo que el nombre del anciano era don Nacho y me indicó cómo llegar para encontrarlo supuestamente vivía en un sendero señalado hacia lo alto de un cerro ese lugar se me hacía conocido y por más que lo recorrí no encontré una casa allí caminé como un kilómetro no encontré ninguna vivienda no había nada le pregunté a un campesino que sabía dónde estaba la casa del viejo Nacho ya que doña Lupe me mandó con algunas cosas para él el campesino se puso nervioso y me dijo que el tal don Nacho no vivía en una casa aparte me aconsejó que mejor me regresara ya que ese viejo era peligroso y que vivía allí entre los árboles y había rumores que era malo porque de joven fue brujo pero quedó en el olvido como yo no era ni de la zona ni conocía las creencias de la gente del país nunca supe de qué rayos hablaba así que subí aquel cerro el camino era bastante escabroso y me interné por entre la maleza así caminé si no me equivoco no más de una hora porque me perdí y ya tenía que apresurarme así mismo encontré una cueva muy vieja llena de inmundicia y basura allí olía muy mal parecía abandonada me estremecí al recordar que esa era la cueva donde días atrás tomamos el tesoro a la entrada se acercó un hombre no más de 70 años el cual me gritó a qué se debía mi presencia en ese lugar le dije temblando que doña Lupe me mandó a entregarle comida y medicamentos en eso ese anciano dijo algo que me hizo sudar frío ¿estás seguro de lo que dices o vienes a robar el resto del oro? no sé si sabrás que nosotros los navales no podemos gastar dinero estamos malditos obligados a vivir como animales salvajes yo sueño que algún día podré liberarme de mi maldición y mi gran tesoro me servirá para disfrutar mi etapa como mortal pero ¿qué vas a saber tú que si ni siquiera eres de aquí? ven pasa que quiero decirte algo por educación y temblando me acerqué un poco más al verlo este anciano estaba muy sucio sus pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado les juro que parecían las patas de un animal al mirarle el rostro y los ojos del señor no lo podía creer era aquel anciano que había visto a veces anteriores rondando por donde estaba aquel vagabundo si su mirada era penetrante me provocó un pavor profundo había algo en aquel anciano que no me gustaba nada de hecho pensé que me mataría por haberle robado no lo podía evitar temblabas de miedo sin más le dije que me perdonara que no quise robarlo que mi compañero se había muerto y que después el tesoro se volvió huesos y polvo y que solamente logré cambiar ocho monedas le agregué que éramos muy pobres y teníamos familia que mantener y que en ese momento hacía dos días que no comíamos y al no encontrar a nadie en esa cueva tomamos su valioso tesoro pero hicimos muy mal y al ver las consecuencias nefastas estoy totalmente arrepentido y le pido de rodillas me perdone y me deje seguir mi camino el anciano me comenzó a insultar realmente estaba muy molesto de pronto salió corriendo una persona de un recoveco de la cueva y el viejo salió tras los pasos de ese desconocido que al parecer había salvado mi vida sinceramente yo había perdido la noción del tiempo y también el camino de regreso asustado salí corriendo me interné en el bosque que por cierto estaba ya oscuro irremediablemente me perdí alguien o algo me estaba siguiendo porque a su paso sentía como se rompían las ramas secas de los árboles y de pronto se escuchó un rugido escalofriante acompañado de un gemido tétrico al girar la vista pude ver que detrás de un árbol había un animal que se alimentaba de algo que parecía ser carne pronto vi que su apariencia era de un ternero con cuernos y pezuñas era más grande de lo normal y emitía un gruñido espeluznante sus ojos tenían un brillo aterrador sin querer hizo un ruido y este se alertó de mi presencia corrí despavorido pues aquel ser venía detrás de mí no paré hasta llegar a una vereda que comunicaba con una carretera por la cual no se podía cruzar en ese momento sentí que mi muerte se aproximaba y que veía me veía morir en las garras de ese ser diabólico me puse de rodillas esperando mi final y en ese instante pasó lo increíble ese animal con voz humana me dijo que no temiera que ya no correría la misma suerte de aquel maldito que se devoró resulta que ese sí le había robado para sus vicios y borracheras y que aparte ese hombre intentó matarlo pero este viejo Nahual fue más astuto y lo capturó y cuando estaba a punto de hacer justicia llegué yo y esa persona logró huir pero Nacho convertido en Nahual lo capturó nuevamente y se lo devoró el animal híbrido me dijo que no tuviera miedo que él entendía que nosotros le robamos por hambre y necesidad que eso ya estaba olvidado ya que en efecto era un Nahual pero no de los malos ya que de joven fue brujo pero le ganó más el sentimiento de ayudar al ser humano por eso no logró desarrollarse al 100% en las artes oscuras ya para terminar este aterrador y emocionante relato este buen Nahual me deseó suerte y me dijo que el tren de los indocumentados partiría al amanecer después de años le doy gracias a Dios y a ese Nahual al igual que a la gente buena de Oaxaca que pude llegar a mi destino y logré cumplir con mi deseo de prosperidad y felicidad junto a mi familia en suelo americano relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales del militar José Pérez de Nicaragua narrado por quien les habla Jorge Subo que les agradece su atención prestada y les desea de todo corazón que la felicidad los castigue a los castigue